¡Suscríbete al canal! 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 voy a saber yo si mi oración dice, o cómo voy a saber si estoy hablando de tú o de ustedes. Ah, eso ya lo vamos a saber de acuerdo al contexto, ¿ya chicos? De acuerdo al contexto, las imágenes que se nos muestren, se nos va a ser súper súper fácil reconocer si decimos tú o ustedes, ¿ya? Remember, ustedes en inglés también se dice you, the same as, tú, lo mismo que tú. Very good. You, second person, plural. And finally, I have this. Cuando me excluyo también. El último. They. Repeat after me. They. Escribe T-H-E-Y. They. They. Third person and thing. What does it mean? ¿Qué significa they? Ellos. Ellos. They. Third person and thing. A ver, they voy a usarlo para personas y para cosas. Si yo digo esas reglas. A ver, dimos nuestro ejemplo de ayer. Regla lo puedo reemplazar por it, ¿no? Que es tercera cosa. It. Pero si yo veo un montón de reglas, ya no solo una. No voy a decir it, porque it es singular, para una sola. Entonces, ¿qué puedo decir en vez de it? They. Digo they. They are expensive. Esas son caras. The rulers are expensive. Las reglas están caras. O puedo decir they are expensive. Esas están caras. Lo reemplazo. A ver, si yo veo un montón de niños jugando. Digo ellos. No puedo decir he, porque he es él. Una sola persona masculina en singular. Si yo digo ellos, refiriéndome a varios niños, they. También digo they. Por eso dice acá, tercera persona y cosa. They vamos a usarlo para personas y vamos a usarlo para cosas también. Ya, chicos. A ver, vamos a repasar. We. First person, plural. ¿Cómo se dice? We. Excellent. You. Second person, plural. You. ¿Cómo se dice? How do you say? You. Excellent. And finally, they. They. No, they. No. They. No. They. Como si fuese la D. They. Very good. Third person and thing. Tercera persona y cosa. Very good, boys and girls. This class was so beautiful. Now, what do you have to do? You have to copy this in your notebooks and give me your pronunciation of these personal pronouns. Yes, of these three. Ya, me van a mandar su audio pronunciándome solamente estos tres pronombres personales. Ya, chicos. Don't forget that. Take care and goodbye, boys and girls.